Jairo Cuevas, coach de picheo de los Leones del Escogido. Jairo, ¿a qué atribuyes la efectividad que están teniendo los Leones en su picheo? Yo creo que desde el entrenamiento, desde que estábamos en entrenamiento, nosotros tuvimos un plan firme. El plan es, se puede abundar mucho, se puede hacer bien concreto. Al final del día es controlar la zona de strike. Creo que los primeros juegos, aunque ganamos, estábamos un poquito inconsistentes, pero después, poco a poco, los muchachos fueron ejecutando más y bajamos la cantidad de bases por bola y aumentamos un poco la cantidad de ponchas también. Y yo creo que esa ha sido la clave, bajar la cantidad de boletos o manejarlos con teo a tu favor, que automáticamente cada vez que un pitcher salga ahí, sepamos que va a estar adelante en el conteo, que se dice race to two strikes, o sea, que vamos a llegar a dos strikes antes de llegar a dos bolas. Es sumamente importante para nosotros, ganar los conteos de 0 y 0, ganar los conteos de 1 y 1, y no importa que lo sepa el mundo, o sea, ese es el approach de nosotros. Nosotros queremos llegar, que cuando lleguemos a un deseo, ellos sepan que nosotros vamos a hacer una zona de strike, ¿con qué? Eso es, para ellos, no me la cago en su tarea. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del cuerpo de lanzadores en sentido general, tanto de abridores como de Releville? Entonces, ¿sabes qué? Si tú te fijas, el núcleo de nosotros, especialmente los primeros 10, 12 juegos, es un núcleo joven. Muchos muchachos que, especialmente en el bullpen, que han despertado por primera vez en la liga este año y se le ha dado un uso recurrente, y ellos han sabido ejecutar y han sabido competir. Entonces, nosotros ahora mismo estamos en una buena situación, en una buena situación como equipo, y yo creo que mucho de ese crédito hay que dar sobre esos muchachos jóvenes que están compitiendo por primera vez en la liga. Tú hablas de los brazos que se han integrado, y debemos destacar brazos como el de Emanuel Ramírez, por ahí también está Jordi Familia. ¿Qué tanta valía tiene estos brazos viniendo desde el bullpen? Claro, o sea, cuando tú hablas de esos nombres, Joan Ramírez también está por ahí, cuando tú hablas de esos nombres, automáticamente los muchachos que, sin quitarle crédito o importancia a ellos, pero los muchachos que estaban debutando este año, que han sacado la cara por el equipo, bajan a un espacio un poquito más controlado, un poquito más, con menos presión, podemos decir, más temprano en el juego, y esos muchachos que ya son guerreros de la liga y tienen muchísimas experiencias en grandes ligas, pues entonces pasan ya un rol, pasan un rol un poquito más crítico en el juego, un poquito más tarde en el juego. ¿Qué puedes decir sobre Rodolfo Martínez, quien también ha hecho una buena labor viniendo desde el bullpen? Sí, Rodolfo Martínez, desde que lo vi este año en entrenamiento, me llamó la atención. Sé que ha tenido un historial a veces de un poco de, el walk rate era un poquito alto, pero el año pasado, según tengo entendido, él tiró solamente la paralela, y este año hablamos con él de entrenamiento, le dijimos, oye, hicimos varios ajustes en el targeting del catcher con él, para que él tenga un poquito más de espacio en la zona de track, y le dijimos que si se llevaba ese plan, pues entonces que él iba a ver acción. Casos como los de Filipe Valdés, Víctor Santos, el mismo Eduardo Rivera, son lanzadores que en las últimas salidas han mostrado tremenda calidad desde el montículo. Impresionado con esos tres nombres. En realidad que sí, son muchachos que controlan la zona de track, que eso es parte del plan de nosotros. Si tú te fijas, históricamente el walk rate de ellos, especialmente de Filipe Valdés y de Víctor de los Santos, es bien bajito, y eso es algo que te ayuda a mantenerte en el juego. Es algo que te ayuda a ser eficiente, efectivo, y te ayuda a mantenerte en el juego y te ayuda a que empecemos el juego con buen pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!